muy buenas a todos gente que tal como estamos espero que todos estén de maravilla amigos que estén consiguiendo sus objetivos aquí en el juego, subiendo el nivel, consiguiendo dinero consiguiendo fruta, consiguiendo experimentos, consiguiendo las armas legendarias, las épicas ok, estilo de lucha subiéndolo al máximo, bueno amigos en el video de hoy les traigo un screen este que tiene unas funciones únicas, me atrevo a decir que este screen es el mejor, es el mejor en su clase que de antemano le digo que es un screen un poco pesado por el tipo de funciones que tiene, tiene funciones demasiado útiles, tiene para hacer un RAID completamente en automático amigos no tienen que hacer nada, solamente configurar unas cuantas cosas y el en automático hace el RAID ok, también tiene para encontrar el miraje totalmente en automático también, no tenemos que hacer nada, solamente activarlo y el iría solito por el mapa buscando la miraje ok, y este screen tiene una función que no tiene ningún otro, cada 30 minutos se troca el servidor amigos, es impresionante, es lo que lo hace único ok, y amigos antes de enseñar el screen quería contarles algunas cosas ok, ustedes que son aquí nuevo en mi canal este y no sepan mucho del screen, no sepan nada de screen así sean nuevos ok, si van a utilizar el screen y lo van a utilizar en el servidor público amigos, solamente duren 30 minutos y se cambian de servidor, más 30 minutos y se cambian de servidor ok, no activen la función de atacar rápido, como lo dije en el video anterior, el Block Floyd tiene un anti-chef, que detenta cuando estamos haciendo algo inosual, entonces si dejamos la función del screen de atacar muy rápido, para subir de nivel muy rápido, obviamente el juego lo va a detectar, no es algo y no es algo inosual que una persona mate tan rápido y no teniendo una fruta tan veloz ok, y bueno amigos, si tienes miedo, no confías o te preocupas de tu cuenta presentar, créate una de cero y va subiéndola con el screen amigo, no tienes ningún problema, crea la de cero, con el screen y ahí tú sacarás tus propias conclusiones, si vas a estar en un servidor privado, puedes durar más tiempo, pero tampoco activen la función de atacar tan rápido ok, porque eso es lo que está generando, es que resiste tu progreso, puedes dejarlo farmeando mucho tiempo, pero si tienes el ataque rápido, todo eso que llegaste a lograr en ese tiempo lo vas a perder, ok, ya me pasó una vez, lo encontré en el video anterior, ok, y bueno amigos, también les quiero re-suscríbanme aquí a mi canal, que es gratis, a usted no le cuesta nada y me estarían ayudando un montón, ok, este, les doy aquí, les doy un minuto amigos para que revisen otros canales, para que vean lo complicado que es descargar un screen amigos, tienen que pasar por infinidad de anuncios, infinidad de acortadores, es una locura, que aquí en mi canal es un poco diferente, tómate ese minuto y vuelves, y cuando no esté la diferencia, me regalas el like y esa suscripción, ok, y bueno amigos, empecemos con el video, y bueno amigos, voy a estar ejecutando aquí el screen con ustedes, como estaba diciendo, es el screen más completo que hay, las funciones que tiene son increíbles y eso también hace que este no está un poco lento, ok, bueno aquí amigos, tenemos que pegar una key, es algo muy fácil, no es nada difícil, lo primero es que tenemos que darle aquí en copiar, y ya está copiado, entonces nos salimos del juego, y nos vamos para nuestro navegador, ok, ahí les voy a enseñar como obtenemos la key, ok, bajamos, le damos aquí en free acceso con ADS, ok, le doy, yo estoy interesado, le damos aquí en explore website, y aquí cuando cargo un poco la pantalla, nos devolvemos, ok, nos devolvemos, y nos devolvemos de nuevo, ok, le damos que le en continuar, y aquí ya aparece el free acceso, ok amigos, es muy simple, le damos aquí en free acceso, ok, le damos aquí en click para continuar, le damos en free acceso con ADS de nuevo, le damos en yo esté interesado, pero como siempre se lo digo, no se preocupe, no tienes que descargar el kawaii, y nada, le damos en yo esté interesado, le damos a descargar, y antes de que cargue, nos devolvemos, ok, le damos que cargue un poquito, ok, está, 1, 2, 3, 4, 5 segundos, y nos devolvemos de nuevo, le damos aquí para continuar, ok, y ahí está aquí desbloqueado el free acceso, le damos en free acceso, y este sería el último, ok, el último punto del control, le damos en click aquí para continuar, le damos que cargue, ok, le damos que vean frías eso con AVF de nuevo, es un poco tedioso, pero ya cuando ustedes saben cómo hacerlo, va a ser muy fácil, ¿eh? yo estoy interesado, voy a registrarme, cuando cargue un poco la página me devuelvo, me devuelvo nuevamente, pero 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, y le voy a continuar, bajo, la de aquí en free access, ok, vamos a darle continuar, y ya, aquí está amigo, la key, como pueden ver, es un poco tedioso, para ustedes que sonó en esto, pero no demoró mucho, y sinceramente, el screen vale la pena, ok, le damos aquí para copiar su clave, y como pueden ver, ya está copiado, ok, y ahora nos devolvemos al blog, oye, ok, amigos, entonces vamos, y bueno amigos, ya con la key copiada, abrimos aquí el screen, ok, no se preocupe, por esta parte aquí, donde salen los, esta parte blanca, ok, eso se quita solo, no quitan tocar nada, en un momento se quitará, estamos aquí para tocar la key, y le damos en check, ok, como pueden ver, ya abrió, voy a cerrar aquí un momentico, para que vean, este screen es muy completo, tiene muchos, muchos otros juegos, donde sus screens funcionan, como pueden ver, aquí tenemos el P simulator, el Blood Blue, el King Legacy, ok, Sovereign O'Helm, ok, y otros más, anime de Fade Simulator, también, anime de Fade Simulator, ok, y bueno amigos, lo podemos mover aquí, es un logotipo, un poco grande, pero lo podemos mover, para alguna parte, donde queramos, ok, y bueno, este sale, por aquí en configuraciones, aquí no tocamos nada, por lo que se ve, son configuraciones, ya del juego, todo esto lo dejamos así, no venimos aquí en mail, aquí tenemos, estos son eventos, eventos de San Valentín, de Christmas, el evento que ya pasaron, aquí es para agarrar algunos códigos, que no tengamos, aquí son todos los códigos, de doble de experiencia, o sea, si tienen una cuenta nueva, solamente le dan aquí, y le aparecerán todos los códigos, de experiencia, códigos para resetear, estos son, son cuatro, si tenemos una cuenta nueva, y no lo han cobrado, si queremos ir prácticamente, por un servidor privado, le damos aquí, en Service Hub, ok, como ven aquí dice, Service Hub, con pocas personas, aquí es para el vendedor de fruta, amigos, el vendedor normal de fruta, y el vendedor de fruta, si estuviésemos en la mirada, ok, aquí es para caminar sobre el agua, esto es para poner, algo un poco más bonito, miren como se ve, demasiado odio, ok, como le estaba diciendo, es que son los códigos, ok, aquí hay para cambiar, ok, aquí es para ver el inventario, o sea que hay una fruta ahorita, veamos, para ver, que hay, la trueno, y solamente, esa, perfecta, y aquí tenemos los, nuestro inventario, el inventario de los colores, y el inventario de los awoken, y de los títulos, tenemos aquí, en devil fruit, devil fruit, ok, aquí si queremos, componer una fruta aleatoria, le daremos aquí, y la compraría, ok, también tenemos para, comprar, o dropear alguna fruta, aquí tenemos para seleccionar el nombre, de la fruta que queramos comprar, si está, en el inventario, si puedo, le dejaré aquí, alguna, algún, pequeño video, para que vean como funciona, aquí prácticamente, pondríamos el nombre de la fruta, le damos el nombre, le daremos en auto, uy, es un sniper, y la compraría, ok, le damos aquí, fue comprada prácticamente, random, ok, aquí nos manejamos el shop, aquí es para comprar algunas, algunas cosas, que no tengamos, ok, aquí es para comprar, las armas, ok, aquí con las armas, de primer sea, ok, aquí es el arma, segundo sea, la se la compro, ya la tengo, ok, aquí están las armas, boom, aquí están las, armas del primer mundo, ok, de primer ser, y aquí están la de segundo, ok, como pueden ver, aquí, aquí están los accesorios, de primer sea, de segundo sea, ok, y aquí están los ataques, amigos, ok, por ejemplo, el eléctrico cloud, ok, si lo puedo comprar, yo lo tengo aquí, si quiero comprar, el dragon tail, lo hay aquí, comprar, como pueden ver, obviamente, para hacer esto, amigos, tenemos que tener los requisitos, ok, no piense en que, lo, lo hay aquí, y ya lo compro, si tenemos los requisitos, lo podemos comprar, ok, me regreso aquí al dios humano, ok, y como pueden ver, anunciar, lo tenemos, y, aquí para comprar algunas cosas, con estos plazos, si tenemos, aquí con los fragmentos, nos podemos resectar los de esta, y nos vamos a resectar, las razas, aquí es para comprar huesos, ok, le haremos aquí, y compraríamos, que hay huesos, veamos, como pueden ver, y comprando huesos, y listo, ok, amigos, aquí en espe, aquí podemos ver si hay algún, donde están los personajes, ok, aquí donde están las flores del CA1, como solamente te ayudó, ahora mi, mi nombre, ok, aquí si hay alguna fruta en el mapa, como tenemos el video privado, no hay, acabo de entrar, y aquí sería, que los cofres, donde estarían los cofres, ok, amigos, aquí, no hay nada interesante, en esta parte, vean todo como está, aquí también dejamos todo como está, aquí amigos, la autoimilencia, la voy a mostrar para que vean como funciona, no sea demasiado bueno, veamos aquí, la activamos, iría al puerto, compraría un barco, y empezaría a andar solo, amigos, andar solo, buscando la miraje, hasta aparecer, ok, y a esta isla, creo que siempre voy por la isla de, del puerto, ok, no importa donde estemos, siempre viene, empieza desde aquí, como pueden ver, ya compro el barco, y yo no estoy haciendo nada, él va a funcionar solito, solamente tenemos que esperar, ok, no se dan a desesperar, porque ya sé como son ustedes, jajaja, y como pueden ver, yo no estoy haciendo nada, ok, yo no estoy haciendo nada, él está solo, está moviendo solo, y hay una buena velocidad, ok, como pueden ver, está, buscando miraje, por si solo, ok, y aquí tenemos, si sale miraje, aquí tenemos para, ir directamente al engranaje, le haríamos aquí, ok, como pueden ver, no está miraje, aquí no sale una notificación, que no está, spawneada todavía, también aquí, si estamos lejos, le damos aquí, y le damos también, ok, aquí es para remover, el aspecto de la miraje, los que saben, saben que apenas uno entra, en la miraje, y se pone todo, oscuro, ok, aquí sería para agarrar los cofres, los cofres de la miraje, en la miraje hay cofres, que nos dan fragmentos, y mucho oro, ok, y aquí, sería para irnos, al, y, al NPC, o sea, al vendedor de frutas, de la miraja, ok, ok, y bueno, ahora, mostramos aquí en Far, ok, como todos saben, aquí, si tenemos puntos, los podemos dejar, y vaya poniendo, mis puntos en melee, en armas, en frutas, en defensa, o en pistola, aquí nos muestra, cuánta cantidad, de fragmentos tenemos, estos plasmas, huesos, y, y, cuántas veces, hemos sumonado, creo que es el catapulso, que no estoy equivocado, aquí tenemos la configuración del fan, amigos, presten atención a ti, aquí dejamos, esta parte como está, y amigos, también esta parte, es la más importante de todo, como pueden ver, en la parte superior, mira lo que dice, anti-chef, amigos, siempre dejemos, esta función activada, esta es la función, que nos va a garantizar, que no vamos a tomar, ningún rezo, teniendo con un service, ok, esto de aquí, voy a aprovechar, matarlo para, no, no, no voy a seguir mostrando el verde, si queremos dejarlo, farmando, como siempre, dejamos aquí activado, con que queremos atacar, aquí hay otras cosas, dejamos hacer, no clicamos nada, esto sería, la raza, que dejamos, se lo activamos, y apenas tengamos, raza, él lo activaría, automáticamente, autoclick, y no lo activo, aunque, eso daría problemas, aquí es super ataque, aquí está desactivado, lo dejan así, no tocamos nada, en esta parte, esta parte de abajo, tampoco tocamos nada, dejamos todo así, como está, y bueno, aquí, si queremos, farmar, es el primer C, aquí tenemos todo, el primer C, aquí, el pole B1, aquí tenemos, algún interidente, algunas cosas, que están todo, en el C A1, ok amigos, el sable, está aquí, ok, y esta última opción, sería, auto, segundo C, ok, ya completaría, la misión, cuando usamos el B700, y lo llevaría, segundo C, aquí en C A2, tenemos también, todo lo deseado, ok, algunas armas legendarias, este, algún item, de Don Flamingo, el casco de la cebra, que lo hacemos en la raíz del A, ok, y otras cositas, por aquí, ok, como pueden ver, la Coco, también, está en la raíz del A, el dragón tidente, la Black O, que es la, la etapa de, barba negra, ok, la Cua del Coliseo, también tenemos por aquí, y, el casco de los guerreros, la Factory, ok, el refle de ácido, el pro plasma, aquí tenemos para hacer la raza B2, la raza B3 del amigo, ok, aquí tenemos para hacer la Rengoku, aquí tenemos para hacer los autos, que los de lucha, que tenemos todos los requisitos, ok, amigos, y tenemos para hacer la raza, B3 también, ok, aquí en el corso, ok, tenemos para hacer la llama, este, el andar de Repindra, aquí tenemos también, la, tenemos esta aquí, la Hallow, que, tenemos aquí, el Trivinto también, el, aquí tenemos el serpiente, el arco de la serpiente, que, el yermo de la bardía, y tenemos todas las opciones, aquí amigos del sea, ok, como pueden ver, tenemos aquí el eléctrico clown, también, el yt boss, o sea, si queremos el ytivo para matar, iría completamente solo, ok, teme de desactivar aquí, la opción del admiraje, para mostrárselo, y, aquí en esta parte, es un poco tediosa, hay que darle muy bien, para que se, se active, a veces, a veces me cuesta un poquito, el ytivos, vamos a activar, aquí el ytivos, y vamos aquí a la mansión, si tenemos, si lo dejamos, por ejemplo, si tenemos, cuatro horas en el servidor, servidor privado, y queremos sacar el, el cáliz, lo dejamos, activado, ok, y material, el ytivos, a cada 15 minutos, que estuvesen en el mapa, eso no se va muy interesante, aquí dije, marcado, que atacara con la espada, y estoy tratando con la espada, ok, solamente que no tengo, puntos en vado, y puede que tarde un poquito, pero como pueden ver, si funciona, ok, aquí también tenemos, para formar, todos los bosses, aquí tenemos para ray pirata, aquí para formar huesos, para sumoniar el katakure, hacer la misión, de la dual katana amigos, auto misión, también del go huma, y de la soul guitar, para aquí abajo, ok, y también tenemos, para hacer la, raíz de la masa, B2, ok, veamos, ya va a morir, y como pueden ver, ya finalizó la misión, ok, guiar castillo, más se la puede desactivar, ok, ya lo desactivamos, si el, el de la mano, no se para, continúa aquí, le damos aquí en teleport, y le damos, aquí ok, stop teleport, y bueno amigos, como ustedes pueden ver, en el video, de todo lo que he mostrado, el screen está demasiado, demasiado bueno, demasiado completo, tiene demasiadas funciones, que le servirán, claro, es un screen, un poco pesado, ok, pero, por ejemplo, si ustedes quieren, buscar la miraje, lo pueden activar, solamente con miraje, si quieren hacer la, seca, la tían solamente, para la feca, ok, ponen el juego, le bajan los gráficos, y lo dejan ahí, funcionando, ok, aquí tenemos para comprar, item también, aquí, si lo dejamos aquí, por ejemplo, y apareció un color, un hack colorido, lo compré automáticamente, ok, para ustedes que tal vez, estén buscando los, los legendarios, lo dejamos así, y si sale el que ustedes quieren, tenemos, tienen esa suerte, de que lo compren, aquí, también es para comprar los huesos, prácticamente en automático, como ya lo había dicho antes, si queremos dejarlo autoformeando, dejamos siempre estos son activados, y están los huesos, y siempre iría comprando, ok, siempre iría comprando, como fue hombre, ya tengo prácticamente una obra de experiencia, me serviría mucho para farmear, ok, y estoy aquí, auto-seadís, y hay un seadís, en el mapa, dejamos a cuidado, y iría a matarlo, ok, sacarlo, aquí tenemos para la, tripe katana, ok, que estoy ya en el centro, también tenemos que esperar, que salga el NPC, y compraría las armas automáticamente, por nosotros, ok, aquí tenemos la raza de 4K, para transportarnos al templo, a la puerta de los de Sivor, del Fizz, del Gun, de los humanos, del Mini, y del Sky, ok, este es para autocompletar las misiones, de Sivor, este, si no me equivoco, la misión es que estamos en un cuarto, y nos van cayendo bombas, ok, esto nos mandaría a un lugar seguro, hasta que se acabe, esa prueba, la de Sky, y salta unas nubecitas, prácticamente, el que completaría, ese parkour por nosotros, y el que después del ambiente, lo que todo el mundo sabe, que es un laberinto, y los que no sepan, ok, le damos aquí, y autocompletar el laberinto, ok amigos, y creo que estoy, no me puedo mover, no se rato, ven, aquí me reinicio, para ver si se acomode, y activado, ok, no se, ok amigos, y otros por aquí, me había quedado trabado, no me voy a mover, ok amigos, y si les pasa eso amigos, resolverlo, es muy sencillo, este screen, como ya se lo había dicho, es único, si, si ustedes, se salen del juego, reiniciándolo, y piensan que, lo que dejaron activado, se va a deshacer, no amigos, no es así, tendríamos que venir aquí, en el screen, venimos en mail, lo venimos aquí, donde dice configuraciones, como pueden ver, aquí dice, autos saben, sentían, ok, que quiere decir, que todos los que nosotros, dejemos, aquí apretado, o configurado, se nos va a guardar, si en el dado caso, les pasa como a mí, que no se pueden mover, que se quedaron como así, como atrapados, le daríamos aquí, en reset, ok, y se borraría todo, borraría todo, y todo se haría como, un buffer, si ya tú tienes un tiempo, usando este screen, y ya lo dominas, lo dejaste configurado, a tu estilo, ok, en ese caso, dejaré, dejar que esta opción, marcar, ok, para que todos cambien, todas las configuraciones, exquisites, se queden guardadas, si no, si tú no eres, que te gusta, quieres empezar todo, no quieres que, que aparezca todo, lo que existe, la dejamos desactivar, ok, eso ya, a gusto de cada quien, y como pueden ver amigos, aquí, es una de las partes, también importante, del screen, aquí dice, que tiene un auto hot time, aquí tiene el tiempo, eso también nos quiere decir, que si apretamos esta opción, nos cambiará de servidor, a cada cierto tiempo, yo no quiero, ok, y lo configurado bien, le va a servir, le va a ser de mucha ayuda, ok, y bueno amigos, como le estamos mostrando, sobre las RAID, vamos en RAID, vamos en MAID, aquí tenemos aquí, Laura, y auto siguiente, es de ISLA, ok, si queremos hacer RAID, y aquí en AUTO RAID, amigos, tenemos estas funciones, tenemos, el AUTO AUTO, que necesitan, usan alguna fruta, la subirá automáticamente, ok, usará los fragmentos, que son necesarios, y la subiría, el AUTO AUTO, que no quede, aquí en AUTO USE FRUIT, en RAID, él pegaría una fruta, automáticamente, en tu inventario, y iniciará la RAID, este de abajo, usaría una fruta, que valga, más de un millón, o sea, que esa de aquí, no la tira, si la tira, va a pasar, que las frutas, que tengan aquí, de un millón en adelante, todas las va a utilizar, para hacer RAID, ok, bueno, solamente utilizamos, la del medio, ok, amigos, aquí elegimos, que fruta, que a RAID queremos ir, por ejemplo, yo quería ir a HELLO, selecciono aquí, AUTO USE FRUIT, ok, en RAID, y le doy aquí, AUTO RAID, como pueden ver, agarro una fruta, en mi mochila, y compro el microchip, bueno amigos, estaba haciendo la RAID, pero no sé que, creo que esa me fue en cartel, y me salió de nuevo, y bueno amigos, como le estaba enseñando, las RAID, aquí en automático, ok, seleccionan la RAID, que quieren hacer, y le dan aquí, en AUTO RAID, ok amigos, y bueno amigos, aquí tenemos, los teleport, ok, aquí, si nos queremos ir, para una isla, la dejamos aquí, por ejemplo, yo me quiero ir, a la mansión, que ya lleva, mucho tiempo aquí, quiero ver, nuevos horizontes, y le daré aquí, y, aparecería, en la mansión, ok, no sé por qué, morir, pero bueno, aquí en la mansión, como pueden ver, si dejamos, está activada, esto es aquí, tendríamos que, desactivarla, apenas lleguemos, ok, aquí, porque si no, no podríamos mover, por ejemplo, se lo has activado, parece aquí, pero no me puedo mover, como pueden ver, no queremos que desactivarla, para que aquí si no queremos que les transportara a un npc en específico este es algo muy útil no tendríamos que y no a una isla en específico sino al npc que queremos directo ok pero aquí aquí están todos los npc y yo quiero transportar al de las frutas no quiero aparecer una manzana solamente quiero para que al lado de las frutas y le doy aquí y como vemos aparezco aquí al lado de aquí perfecto no es activo para mí y bueno amigos creo que es esto para que ya enseñe todas las opciones bueno aquí está la de la de pvp tenemos algunas cosas para pvp y como siempre se los digo no se las recomiendo amigos por ejemplo infiniti energy no sé cómo son las que vemos en la cabeza no hizo nada son cosas del pvp enemigo este es para seguir a un enemigo si no se equivoco como tiene nadie no sabría y mi amigo había dicho que no había hecho nada pero mire mi barra de energía mi barra de energía quedó quedó extraña no no estoy gastando en el río o qué y tenemos aquí hay un box este sinceramente sería interesante probarlo para ver no sé cómo funciona pero si no me equivoco este en este redondo que está pasando una pantalla si nosotros lanzamos una habilidad en este círculo pegaría sí o sí creo que así que funciona no sé si lo estoy equivocado pero que tendría que ser como en un 40 creo que así sería un poco mejor será verdad veamos aquí si hay algún un monstruo para ver para probar veamos qué y vamos a apretar aquí y creo que no funciona con el psc amigo esto solo funciona con los personajes creo no sé tendrá que probarlo y aquí autobouting que no se lo recomiendo así que tampoco voy a enseñar y tampoco voy a utilizar y bueno amigos esto es todo por el vídeo de hoy sé que es un vídeo largo largo pero obviamente tienen que aprender todas las funciones aquí es para cambiar el lenguaje pero y bueno amigos me despido espero que les haya gustado el vídeo hasta la próxima chao fui chau chau